Los comedores son espacios dentro de la casa que han de tener el mismo hilo conductor que el resto. En este lugar es donde se puede imprimir una personalidad más fuerte, con obras de arte o un estilo algo más expresivo. Hola, buenas a todos, soy Rubén Benedict, bienvenidos al canal. Seguimos hablando de comedores y hoy vamos a hablar de comedores de lujo, cada uno con su propio estilo y hay muchas variantes. Por ejemplo, comedores de lujo estilo moderno, clásico, con muebles antiguos, por ejemplo, o a lo mejor algo más contemporáneo, algo mucho más colorido, con mucha tapicería. Es decir, hay muchísima variedad y hoy vamos a dar un repaso a los comedores de lujo. Por cierto, si os gustan mis vídeos no olvidaros de suscribiros aquí, tocar la campanilla y cualquier duda estoy en las redes sociales. Y una vez suscritos, os podéis descargar un ebook donde os explico cómo lograr la casa perfecta. A mí personalmente el estilo clásico me encanta. Todo lo que es la época, por ejemplo, del barroco, del renacimiento, o por ejemplo, del modernismo. Aquí en Barcelona tenía una gran influencia. Y un comedor decorado, con un estilo clásico, con muebles, objetos de arte antiguos, es muy fácil de lograr un ambiente muy acogedor. Y también normalmente es un comedor lleno de colores, como por ejemplo rojo para las cortinas, o azul celeste para los techos y las paredes, o por ejemplo, con espejos tallados cubiertos en pan de oro. Los marcos, por ejemplo. Es decir, el estilo clásico, decorando un comedor con muebles antiguos, suelen ser lugares donde nos sentimos muy a gusto, donde sentimos que estamos viendo transportados a otra época, ya pasados hace muchos años. Así que entramos de lleno en estos comedores de lujo, estilo clásico. Muchos de vosotros seguramente os acordáis que en la época de la fotografía analógica, nos preguntaron en la tienda, cuando llevamos el carete, qué quieren las fotos en blanco y negro, o en color, sin darse cuenta que el blanco y negro son los colores más expresivos que tenemos. Es decir, está un color enfrente del otro. Y con el blanco y negro se puede generar una atmósfera muy acogedor, elegante, atemporal, serio, espectacular, pausado, muy tranquilo y sereno. Y os lo voy a demostrar con estos comedores de lujo que vemos aquí a continuación. A veces no es necesario llenar el espacio con muchísimo color para crear un ambiente como muy acogedor, un ambiente muy divertido. No, no, el blanco y negro también lo pude lograr. Para crear una atmósfera acogedor en el comedor, a veces no es necesario recargarlo con demasiado color, o a lo mejor queremos poner color solamente en una parte del espacio, como pueden ser por ejemplo las sillas con una tapicería muy lujosa y el resto del espacio mucho más sobrio, con poco color, con pocas obras de arte, con pocos muebles y las sillas son un elemento perfecto para dar un toque de lujo, elegancia y de color a la vez que os parece. Un comedor de lujo moderno no quiere decir la necesariamente que sea un comedor frío, un comedor moderno. Un espacio moderno simplemente implica la ausencia de colores muy expresivos o de grandes objetos decorativos. Un espacio moderno suele ser muy sereno, pero el espacio respira y nos inspira posiblemente un estado de muchísima calma. Y en estos comedores vemos que no siempre para lograr una atmósfera agradable es necesario sobrecargar el espacio. A veces cuando quitamos algo, ganamos algo. Y en estos comedores muy modernos os lo demuestro. Algunos de vosotros a lo mejor me decís, muy blanco, negro, es muy frío, quiero un comedor moderno, pero algo más acogedor. Pues para esto, por ejemplo, está el color crema, que lo relacionamos con el bienestar, con la tranquilidad, con el cashmere, por ejemplo. Así que el color crema para la tapizaría es absolutamente perfecto. A ver qué os parece el estilo moderno, con un ligero toque de color, pero únicamente crema. Es decir, es un tono muy sereno. Las paredes son el espacio perfecto para dar un toque alegre al comedor, como por ejemplo con pintura, con papel pintado o con tapizaría algo más llamativo, o por ejemplo con unas lámparas contemporáneas, con un espejo clásico antiguo. Hay muchísimas opciones. No obstante, muy importante, hay que tener en cuenta que el comedor tiene que ser un espacio acogedor, que tiene que tener un estilo propio, pero acorde con el resto de la casa. Y en estos comedores a continuación vais a ver que las paredes son perfectas para dar un toque de lujo, un toque de color al comedor. A ver qué os parece estos espacios. Ya hemos llegado al final de nuestra visita por los comedores de lujo, pero vamos a seguir hablando de comedores más en profundidad. Con destinos diferentes, por ejemplo, vamos a volver a meternos de lleno en comedores modernos, para que podáis ver que un comedor moderno no es necesariamente un comedor frío, simplemente es una ausencia de colores fuertes o de grandes obras de arte. Y si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros al canal y también cualquier duda, estoy en las redes sociales. Y si queréis inspiraros un poco más en comedores, costinas, salones, todo un espacio, aquí os dejo otro link. Así que os doy las gracias. Espero volver a veros en el siguiente vídeo. Vamos a seguir hablando de interiorismo de lujo. Gracias por haberme acompañado de nuevo.